La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua en Baja California, la CEPROA, iniciará en el mes de diciembre con proyectos importantes en puntos estratégicos de Baja California. En Tecate se tienen previstos ya trabajos para la ampliación de la planta potabilizadora La Nopalera, así lo informó Armando Zamaniego, secretario del Agua en Baja California, quien dijo el objetivo es optimizar la potabilización en el municipio. En el tema de Tecate en particular, viene inversión importante para la planta potabilizadora que hay en Tecate, que ahorita tiene un déficit de potabilización La Nopalera. A partir de diciembre va a empezar ya el proceso de rehabilitación de la planta y los primeros meses del próximo año de la ampliación de la próxima planta. Y en materia de saneamiento y en redes, pues son aproximadamente otros 100 millones de pesos los que se van a estar invirtiendo a lo largo del sexenio, pero se va a iniciar con la potabilizadora La Nopalera. Tecate informó, el secretario del Agua no presenta un déficit del vital líquido. Incluso presa las auras cuenta con nivel suficiente para abastecer a la población. Sin embargo, resaltó lo que sí presenta Tecate es un déficit de abastecimiento, lo que buscan revertir con los trabajos en La Nopalera. Estimó que serán alrededor de 100 millones de pesos invertidos a lo largo de todo el sexenio, solamente en trabajos de mantenimiento y ampliación de la red hídrica en Tecate. Ahorita de las dos presas que están relativamente cercanas, el Carrizo, que es la que abastece Tijuana y las auras, las auras están mejor, las auras tienen un nivel por arriba del 60%, en las auras ahorita no hay un problema de déficit de agua potable y lo que sí es importante es la capacidad de potabilización que le falta a Tecate, pero ya para eso vamos a invertir a partir del próximo mes de diciembre. Por último, Samaniego exhortó a los ciudadanos a cuidar el agua. Si bien la gobernadora ha instruido a la Secretaría a evitar que se presenten los llamados tandeos, el apoyo de los ciudadanos es primordial para evitar el desperdicio de agua y con ello asegurar el que las futuras generaciones puedan gozar de este servicio. La gobernadora María del Pirano se ha encargado mucho que cuidemos el asunto del agua, el asunto de la administración del agua, tratar de evitarla y eso es lo que hicimos este verano y eso es lo que vamos a garantizar para el próximo año, pero no se trata solamente de estar evitando tandeos, sino se trata de garantizar el abasto de agua potable para toda la zona costa, incluido Tecate, para las próximas generaciones, no solamente para el próximo verano. La gobernadora María del Pilar está muy pendiente de la ciudad de Tecate, de que tengan los servicios públicos que presta el gobierno del estado de la mejor calidad y es por eso que vamos a hacer estas inversiones, entonces los invitamos a ser responsables con su recibo, a pagar su recibo a tiempo, a cuidar el agua, no desperdiciarla. Para California Medios, con información de Kenya Rodríguez, Roberto Estrada.